¿Qué tal? Estamos en este capítulo 11 del Evangelio de la Salud. Te recomiendo si es la primera vez que entras a mi canal o que es la primera vez que ves uno de estos capítulos del Evangelio de la Salud, el Evangelio natural, el Evangelio de la vida, te regreses a ver el primer capítulo, introducción, primer capítulo, para que veas la serie completa de videos. Vamos en el capítulo 11. Y este capítulo 11 nos habla de la suprema ley de la vida, la ley del amor. Y nos hace entender por qué Dios es amor. O sea, no podemos tener dudas al respecto. Dice, la suprema ley de la vida es la ley del amor. Convertir a esta tierra en una estrella de amor. En verdad os digo, la ley del amor es más grande y la principal de todo el universo. A ella está sometida todo lo que existe, todo lo que es. Dios es todo amor y madre natura es amor y sus hijos también son amor. Somos amor. Todo el universo, todo el universo, la tierra, lunas, soles, estrellas, astros, todo esto está en la unidad inseparable, porque solo debido a esta unidad puede existir y tener vida el universo. Igual que vuestro corazón, estómago, hígado, pulmones, sangre, carne, huesos, todo es una sola unidad inseparable, para poder existir y tener vida nuestro cuerpo, siendo la ley del amor que hace posible esta unidad. Es que el padre celestial, los arcángeles, los ángeles, todas las jerarquías celestes y toda la humanidad que vive en esta tierra y en los planetas, son una sola unidad, aglomerada por una potente atracción y cohesión del magneto del amor. El padre vive en el amor. El plano físico, el plano físico que reviste de la materia el plano que desea actuar. Así que al querer actuar en el plano de esta tierra, se reviste en un cuerpo compuesto de materia terrestre, que es su integridad, que se compone de sustancias de la madre tierra. Siendo pues el amor ley suprema, cumplid con ella, con todas vuestras fuerzas, con todo vuestro entendimiento, amad al padre celestial como él os ama a vosotros y amad al prójimo como a vosotros mismos. Pues amar al padre celestial significa amar al prójimo, amad pues a vuestra madre natura tal como ella os ama a nosotros porque ella nos crió, nos amamantó, nos enseñó a andar los primeros pasos en esta vida y os proporcionó todo lo que sois. Amad también a la humanidad, cualquier color que tenga su piel, cualquier nación a que pertenezca, porque eso se llama amar a Dios y a la madre natura. Madre natura, en verdad os digo, cuando los hombres de esta tierra se amen mutuamente como Dios os ama, habrá bajado del cielo a esta tierra, que ya no será el valle de lágrimas, sino el valle de dicha inmensa de alegría de vivir. Porque desaparecerá todo odio, toda maldad, las luchas y las guerras, prevalecerá la paz porque existirá la buena voluntad entre los hombres. Cada individuo, para demostrar palpablemente su buena voluntad, para cumplir con la ley del amor, buscará la manera de cómo hacer un favor al prójimo y a su vecino y a un amigo y aún más a un enemigo. Buscará de agradarlo, de hacer un servicio desinteresadamente, con lo cual esta tierra se convertirá en una estrella de amor. Entonces los hombres se habrán espiritualizado, con lo cual muchos de ellos adquirirán dones sobre humanos, porque con su comportamiento habrán despertado algunos órganos internos que latentes dormían en todo el cuerpo humano, esperando que la madurez del alma los despierte y se sirva de ellos, como por ejemplo, la visión astral, que permite ver a los muertos y conversar con ellos. Los más avanzados tendrán un libre acceso al mundo del más allá. Vivirán tanto en este mundo como en el otro debido a su avanzada evolución. Después de su muerte no necesitarán volver a esta tierra en la que ya habrán aprendido todo. Entonces seguirán su evolución en el plano superior de la vida llamado cielo. Gozo del Padre Celestial lo recibirá a los miembros permanentes del cielo y les entregará la heredad que les tenía reservada. Esos infinitas posesiones del interminable espacio cósmico, porque por amor cría el Padre Celestial a sus hijos. Por amor les enseña y los prepara para la vida superior, la vida del más allá. Por amor los acoge en su reino y por amor les concede la sempiterna dicha vida y gloria. Porque el amor es el motor que mueve los mundos, es el más potente, el más seguro de los motores. Entonces el eterno motor, el perpetuo movimiento, para que tengáis la visión más completa de esta vida, os dio un sumero visible del más allá. Sin duda son enigmas para vosotros que sólo comprenderéis más adelante. Mientras tanto necesitáis fe, mucha fe y creer en mis palabras, porque como portavoz del Padre Celestial, sólo palabras en verdad pueden brotar de mis labios. En verdad os digo, cuando estéis en presencia del Padre Celestial, se os caerá la venda de vuestros ojos, y entonces comprenderéis los misterios de la tierra y de los cielos. Entonces ya no necesitaréis fe, ya que ésta será reemplazada por la convicción personal de lo que antes sólo habéis creído, puesto que vuestra fe, habréis puesto vuestra fe en ello. Este es el capítulo número 11. Espero que te haya gustado. Te invito a la página Evangelio de la Salud. Ahí puedes seguir esta lección 11. y con ella poder seguir analizándola. Puedes volver a ver el video, pero también puedes verla, que es de donde estoy tomando yo este video. Recibe mil y un bendiciones. Nos vemos en la siguiente lección.